En la antigüedad, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Hermano, y si no estaba preparado, era con su mundo. Tuvo, tenía todo un año para prepararse para ese gran día y preparar al pueblo para ese gran día. Entraba todo timorazo, hermano, que podía ser su último día. Porque con el Señor, el Señor no es un juego, hermano. Y a veces quizás perdemos la perspectiva de dónde hemos venido y seguimos pensando, mirando lo físico. Cuatro paredes, una construcción, no todo, de explotar la acabada. Y ahí ignoramos que está el altar del Señor aquí. Que aunque no lo vemos, no significa que no sea real. Amén. Amén. Pero cuando soltamos eso, cuando le damos libertad a nuestro corazón, a nuestro ser de alabarle, ahí podemos ver que se hace real este altar, hermano. Y no hemos venido a cualquier lugar. Como venimos donde está el altar del Señor. Donde podemos postrarnos rendiendo y allí en su presencia. Donde la ala de los subterudines nos cubre, hermano, para que haya esa intimidad con Dios directa. Y podamos disfrutar de su presencia, hermano. Y gracias a Dios que la sangre derramada del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, nos cubre. Porque si no, no resistiríamos la presencia del Señor, hermano. Así que hay un motivo suficiente para darle gracias al Señor. Señor, como decía mi hermano, si estamos aquí, es un privilegio de poder estar aquí. Que en otro tiempo era imposible. Nos lo era permitido. Aunque quisiéramos, no hubiésemos podido. No hubiésemos sabido qué estábamos haciendo. Pero hoy día sí sabemos. Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo se ha manifestado. Lo hemos podido experimentar y por eso decimos que es así. Amén. Amén. Creo dar la bienvenida a nuestros hermanos de Chillán que nos acompañan. De verdad que es un gozo tremendo poder verles, tenerlas acá presentes y poder disfrutar de este culto maravilloso. Sé que Dios también tiene algo para ello en este día, también va a hablar de su vida, así como a todos nosotros. Amén. Así que póngase de pie, hermano. Y le invito a abrir su Biblia en el libro de Eclesiastel, capítulo 12. Amén. Para así dar comienzo a esta parte del culto. Hermano, que es muy valiosa igual. Amén. Aleluya. Donde Dios nos habla. Amén. No es el hombre el que está con sus pensamientos, con su idea, dando un discurso, sino que es el Señor mismo usándonos para bendecir al pueblo. Dios, si hay algo que tengo claro, hermano, que esto no es cualquier cosa, que si estoy aquí delante, estoy delante del pueblo de Dios, de sus santos, de sus revividos, de su amada, de su esposa. Entonces, no podría venir con fábula, ni con cuentos, ni con cosas extrañas. Extrañas, no, porque sé con quién me estoy metiendo. Amén. Amén. Y la única intención del corazón de nosotros, los predicadores, es bendecirle. Amén. Esa bendición que Dios quiere derramar, puede ayudar hacia ustedes. Amén. 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 Y dice el verso 9 del capítulo 12 del libro de Eclesiasté. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de Él, del Padre, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro, y de su Santo Espíritu nuestro Consolador. Amén. El que nos lleva toda la verdad. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Dice así, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escrudiñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hablar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. Amén. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Toma asiento, hermano. Aleluya. Y el Señor a nosotros como iglesia nos ha llevado un tiempo a ser cada vez más estrecho y más preciso, más del Espíritu, con respecto a la predicación, hermano. Amén. Amén. Púlpito, para poder exaltar la palabra del Señor. Aleluya. Poder predicarlo. Y el Señor ha puesto esta inquietud en nosotros, en la iglesia, que no seamos así. Claro. Y cada vez más estricto en ese sentido. Amén. 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 Aleluya. Como decía aquí el predicador. Amén. En cuanto más salió fue, tanto más enseñó sabiduría. Amén. Amén. Aleluya. Porque así como uno va experimentando y va viviendo el reino de Dios, lo puede ir exhortando. Amén. Amén. Es imposible que no vivamos el reino de Dios y estemos hablando de algo que desconocemos. Porque la sabiduría no es solo información, conocimiento. Amén. Sino que es un cúmulo de cosas que nos rodea, que la hace ser sabiduría. Amén. Aún la experiencia, los errores, las equivocaciones, los aciertos, los desaciertos. Amén. Permite experimentar, aprender, vivir para saber, conocer. Aleluya. Y poder un día decirle a usted o decirle a la gente desde la predicación, esto es así, como dice la palabra. Amén. No porque lo leí, porque hice un estudio, sino porque he experimentado esto que dice la palabra. Aleluya. Aleluya. Y el predicador, bueno, el que dice a usted, sabemos que Salomón, ya el último capítulo, lo que está para atrás es una vivación de cosas que le tocó vivir. Después de haber vivido tanta gloria, pero también de haber vivido tantos momentos, para nada, promesiosos para él, con tal de conocer y saber. Amén. Pero que le permitió igual ir adquiriendo sabiduría al respecto. Amén. Aleluya. Amén. Y él decía que procuraba predicar palabra agradable. Y no se trata de palabras lisonjeras que le suene lindo a usted, no se va a ver a enojar, no nos vayamos a enojar, no nos vayamos a incomodar, no, sino que palabras adecuadas. Amén. ¿Cómo decir esto? Amén. Porque la sabiduría también tiene que ver con la prudencia, hermano. Amén. Y uno tiene que saber cómo decir las cosas. Amén. Eso es sabiduría, eso es necesario de entendido. Amén. Aleluya. Porque a veces se toman, y de verdad que un día lo podemos ver, no queriendo entrar allí, pero ciertamente que la predicación se ha ocupado para muchas cosas. Y de allí se sueltan palabras lisonjeras. Amén. Aleluya. Que el único que hablan de lo suyo propio, en realidad el interés en realidad es de alimentarle la concupiscencia a la gente, sus deseos, sus anhelos personales. No, si te va a ir bien, si eres un campeón, no, si... Y todas esas cosas que en realidad, ah, para la emoción y de verdad, pero en realidad de allí no hay nada sabio, hermano. Amén. Porque la sabiduría tiene que ver con otras cosas. Amén. Aleluya. Y allí es donde nosotros no tenemos que preguntarnos, y es lo que el Señor nos ha inquietado y nos ha inquietado a mí. ¿Qué estamos enseñando desde aquí? Desde la predicación. Aleluya. Amén. Aleluya. En realidad, quizás de repente, yo he visto en otros lugares, hermano, que en realidad se sueltan estudios, hechos por otras personas, se toman y se someten, se repiten o no. Amén. Amén. O hasta bajar de internet, predicaciones de otro, bajar de internet y se predican, hermano. Y eso, yo lamentablemente lo he visto, no aquí, pero lo he visto, hermano. Amén. Me he encontrado con esa experiencia. Y uno dice, ¿qué extraño esto? Amén. Aleluya. Así que una bendición para nosotros poder estar aquí, poder escuchar la palabra de Dios, porque está la certeza en nosotros de que Dios nos ha llevado por un camino, en realidad, como con celos así de... No hay una pasareto, que sí pasa en otro lugar, hermano. Y lo que los predicadores dicen, y después de ellos, cuando están aquí, predican, predican, sabiduría de Dios. Amén. Y a veces lo consideramos eso. Amén. Pero la verdad, lo que está hablando es Dios mismo. Sí, Señor. Aleluya. Amén. La experiencia que Dios ha permitido vivir, poder exhortarla y de eso podamos ser edificados. Amén. Aleluya. Amén. Los que no pasan en todos lados. Amén. Somos privilegiados realmente, hermano. Amén. Amén. De parte de Dios. Aleluya. Amén. Amén. O también de repente suele ser que mi pensamiento, mi raciocinio, mi lógica, es lo que estoy enseñando. Amén. Porque he aprendido académicamente a sumar con más dos, a leer, ay, aquí dice aquí, aquí dice acá, y esto, ay, esto, esto. Pero en realidad no lo he vivido. Amén. Y ahí el doctor Luca nos enseña en su libro de que en realidad se procuró escribir lo que Dios hizo y enseñó. Amén. Amén. Porque ese es el modelo verdadero. Hacer y enseñar. Amén. ¿No puedo enseñar algo que no es eso, que no he vivido, que no he experimentado, que solo porque lo leí, lo entiendo, lo basó, y ahora me hago sabio en ello? No, hermano. Ahí no es sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la de ti. Ciertamente el Espíritu de Dios da sabiduría. Amén. Y tenemos el Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo se hace fuerte sabiduría? Cuando yo lo he experimentado. Amén. Cuando esto que el Espíritu me guía a hacer, me guía a hacerlo, a actuar, hermano, porque la sabiduría no es algo, un conocimiento solamente, tiene que ver con acciones, con actitudes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En realidad estamos enseñando lo que una vida, en los caminos del Señor, en los caminos que el Señor Jesús nos ha brindado, es lo que estamos enseñando. Amén. Amén. Con todo su acierto o su desacerto, hermano. Amén. Con todas sus virtudes, con todo su defecto. Amén. Con todo ello, hasta del horror aprendemos, hermano. Amén. Amén. Entonces, entonces, nos muestra que todo es visible y paca. También muestra el error de David y de cuántos siendo de Dios de Elía, después de haber matado con los ciento profetas, 900 profetas de Baal. Después arranca porque… al desierto, porque este sabido de Dios… Bueno, y cuantas cosas que en realidad uno puede decir, oh, mire, pero no la oculta, porque a uno de ellos hay aprendizaje. De a uno de ellos aprendemos, de a uno de ellos se da cuenta. ¿Amén? Aleluya. Así que en los tres centros de error, todos los siervos del Señor que están escritos aquí, más de algún error cometieron. ¿Amén? Pero de ellos se aprendió. De ellos se levantaron. ¿Amén? Que siguieron avanzando y eso fue adquirido como saliduría. Ahora ya sé que no debo hacerlo así porque si lo hago así, ya sé la consecuencia, ya sé lo que me espera. Entonces ahora yo le puedo decir, no haga eso. ¿Por qué? ¿Y te va a caer? Amén. ¿Y cómo sabe eso? ¿Por qué? Yo me caí. ¿Amén? ¿A qué te vas a ver tú? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Amén? Aleluya. Y el Espíritu Santo es el que es derramado sobre nosotros, que es sabiduría en sí misma. Que la verdad todos tenemos la sabiduría. ¿Amén? Amén. Aleluya. Todos están en nosotros esa sabiduría. Pero lo que pasa es que esa nos invita a experimentarla, para conocerla, para vivirla. ¿Amén? Para aplicarle, saber que es así. Porque dice que es como a tesoro, como a buscarla, buscarla como a la plata, como a los minerales, como a tesoro. ¿Amén? Aleluya. Porque si vamos siendo eso, es que nos vamos encontrando y nos vamos siendo más sabios. Por eso decía él, empezó diciendo, cuanto más sabio. Porque tenía una sabiduría, porque él pidió sabiduría a Dios, Dios le dio sabiduría. Pero en cuanto fue haciéndose, viviendo, experimentando, fue haciéndose más sabio. Y más podía enseñar. ¿Amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y habla incluso y dice, bueno, y compuso proverbios. Y tenemos un libro precioso para aprender y conocer de esta sabiduría que fue adquiriendo él. No porque recibió el Espíritu Santo y ahora, como loco, se puso a adquirir, se aprobó con blanco y se puso a adquirir y eso es. No, porque la sabiduría no es eso. No es un chip que se mete en un carro en una computadora y ahora todo lo tiene y ahora le pregunto y todo lo sabe. No, hermano. Tiene que ver con algo que fue viviendo, experimentando, que le fue provocando y conociendo y describiendo y dictando y le enseñando al pueblo. Esta sabiduría que él fue adquiriendo. ¿Amén? Aleluya. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, dice la del proverbio. Para recibir consejos de prudencia, de justicia, de juicio, de equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y gordura. Entre otras cosas. Porque la sabiduría hay que entenderla. ¿Por qué están los proverbios? Para entender sabiduría. ¿Amén? Porque la sabiduría la tenemos, pero ahora tenemos que entenderla. ¿Amén? Cosa que en otro tiempo no podíamos, hermano. ¿Amén? Y esa es la virtud, gran virtud del Espíritu Santo de Dios que tenemos, que nos hace entender estas cosas. ¿Amén? ¿Aleluya? ¿Amén? Porque la sabiduría la de Dios es un don. Dado por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Proporcionado por un don de Dios. ¿Amén? Que el Espíritu Santo nos proporciona, pero ella misma nos lleva a indagar. Por eso leía muy bien, decía, e hizo escuchar, e hizo escrudiñar. ¿Amén? Porque hay sabiduría en hacer escrudiñar. ¿Amén? La escuela nos ha enseñado eso, hermano. Que no es traspasar información, sino que invitar a los hermanos a buscar en el Señor. ¿Amén? Que sepan recorrer este camino. Que en eso hay sabiduría. ¿Amén? ¿Amén? Para que escrudiñen, busquen, busquen, indaren, y ellos mismos caben y se encuentren con esta cosa preciosa. Y no les sea dada en bandeja, porque no se va a saber el provecho. ¿Amén? Cuando las cosas cuestan, cuestan, ahí es donde más valo se le da, hermano. ¿Amén? Aleluya. Bueno, entonces esta en realidad es una puerta que se abre, en la cual nosotros tenemos que entrar y descubrir lo que allí hay. ¿Amén? O un camino que se despeja, pero que yo tengo que recorrer. ¿Amén? Ir mirando y observando las cosas que allí se encuentran, hermano, que son maravillosas. ¿Amén? ¿Amén? Y ver dónde que llega este camino. ¿Amén? Saber apreciar todas esas cosas. Eso en realidad es como, en parábola, la sabiduría. ¿Amén? Aleluya. Gloria a Dios. Que cierta licencia, que es dada por Dios. Y el libro de los amigos de Job, él dice, ahí en el libro de Job, dejó que los tres otros amigos hablaran. Hablaran porque eran más ancianos, se supone que salían más. Porque tampoco tiene que ver con la edad, hermano. Porque se supone que salían más, ya era jovencito, entonces, como prudente, cayó. Y dejó que hablaran, pero después vieron que no pasaba nada, ahí decidió el intervenir. Dijo, bueno, dejé que los días hablaran, que en los muchos años, esa experiencia, ¿cierto? Día la sabiduría. Lo dice, ciertamente, hay espíritu en el hombre, y el suelo de los omnipotentes, es el que hace entender. Otra versión dice, que en el Espíritu del Todopoderoso hace entender. ¿Amén? Aleluya. Porque él es el que nos hace entender. Si es el Espíritu Santo de Dios, es imposible conocer esto, hermano. Esta sabiduría que hace un tiempo atrás, igual predicamos, ¿cierto? Que van a las calles, que están todos juntos de reunión, que están aquí presentes, hermano. Si hemos venido, hemos venido aquí a recibir sabiduría de Dios. La palabra de Dios, que nos instruye, nos edifica, nos guía, nos lleva a un camino, nos advierte, nos pone límite. ¿Amén? Para no errar, hermano. Para no errar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice que, dice que, si la buscáramos, el proverbio 2 dice, si la buscáramos, como haces solo esto, dice, entenderíamos el tenor de Jehová y hallaríamos el conocimiento de Dios. ¿Amén? Amén. Porque de eso se trata de buscar y escudriñar en esta sabiduría que Dios nos dio. ¿Amén? Lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer es para experimentar y vivir algo que nos va a hacer más sabios. Más sabios. No vale que el mundo vaya diciendo, oh, que es sano, mira todo lo que es sano. No. Para saber conducirnos y llevarnos donde Dios quiere llevarnos. ¿Amén? A conocerle a Él. O sea, al final, ¿para qué es la sabiduría? Para poder conocer a Dios. ¿Amén? Aleluya. Porque esa es la vida eterna. Dice Juan. ¿Quién es la vida eterna? El que te conozca en aquí, el único Dios verdadero. El Espíritu, cual fue enviado. Esto es la vida eterna. Conociendo a Dios, tenemos vida eterna. La sabiduría nos lleva a conocer a Dios. A tener a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice el proverbio, vamos a ver muchos proverbios, hermano, no se los voy a citar, no se los va a decir. Allí van a estar para cuando ustedes quieran indagarar y leer este libro precioso, hermano. Amén. Aleluya. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque su ganancia será mejor que cualquier oro, cualquier plata, cualquier piedra. Amén. El que haya la sabiduría va a tener ganancia, hermano. Amén. Bienaventurado el hombre, aleluya. El que haya la sabiduría, bienaventurado el hombre que me escucha. Hablando de la sabiduría en el capítulo 8, se hace presente yo la sabiduría. Dice, el que me escucha es bienaventurado. El que escucha la sabiduría es bienaventurado. Amén. Porque el que me haya hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Amén. El hallar y el escuchar la sabiduría. Amén. Nos da vida, hermano. Hallará la vida, alcanzará el favor de Jehová. Ella es árbol de vida, a lo que de ella es hermano. Bienaventurado son los que la retienen. Amén. Hallar la sabiduría, hermano. Escucharla. Retenerla. Aleluya. Es vida, hermano. Es vida para nosotros. Es lo que necesitamos, es lo que nos alimenta. Es lo que nos fortalece. Amén. Es lo que nos hace seguir esperando esas promesas eternas de Dios. No se enceben. Amén. Aleluya. Amén. Así vamos a entender el temor de Jehová y conoceremos a este Dios precioso, que en realidad nos da vida eterna. Aleluya. Amén. Y como decíamos, la sabiduría es una composición de muchas cosas. No solo conocimiento, que ciertamente, sino que es de prudencia, de cordura, de justicia, hermano. De temor de Jehová, como leíamos. Todas estas están unidas. No pueden estar separadas. Una que esté separada de ellas ya no es sabiduría. Es información más, conocimiento, pero tiene que estar ligada a la justicia. La justicia ya son acciones, son actitudes. La cordura es una actitud, una acción, una prudencia también. Amén. Aleluya. Por eso decía, no es solo información, conocimiento, sino que experiencia, actitud, es acción, hermano. Aleluya. Dice la sabiduría, en el capítulo 2, yo, la sabiduría, habido con la cordura. Amén. 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 Aleluya. Conmigo está el consejo, el buen juicio. Mío es el poder. Aleluya. Todo hombre prudente procede con sabiduría. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. ¿Dónde reposa la sabiduría? En el prudente. ¿Quién demanda el Señor igual? Ser prudente, hermano. Amén. Saber lo que vamos a decir. ¿Cómo lo vamos a decir? Sabiendo quién está delante de nosotros. No le puedo llamar de la misma forma la atención a uno más maduro que a uno más pequeño. Amén. Amén. Es de sabio. Porque muchas veces nos convertimos en verdadero asesino espiritual, hermano. Diciéndome cosas al hermano o mamá que... ¿Cómo le va a decir eso? Si un niño en el reino todavía... Calla, calla. Amén. Hay un problema que dice... Aún el meso cuando calla es considerado sabio. No, pues déjalo. Ya vendrá su tiempo. Ya sabrá lo que tiene su reprensión. O buscar la forma. Incluso el apóstol Pablo dice ahí en Gálatas... Y cuando reprenda a tu hermano, hazlo con espíritu de mal sedumbre. Amén. Considerando el meaginismo. Amén. 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 Aleluya. Amén. Entonces no es llegar y reprender tampoco. Amén. O ponerse a soltar o a condenar, hermano. A veces muchas veces en las predicas en la calle... Escuchamos más condenación que llamamiento a salvación. Es verdad, Señor. Amén. Ahí no es sabidurita, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Procuró el predicador, leíamos. Hallar palabras agradables, ¿cierto? Y escribir rectamente palabras de verdad. Saber lo que vamos a decir. Amén. Dicen los labios del justo saben hablar lo que agrada. El justo, el que actúa con justicia. Es sabio, hermano. El justo es sabio. Amén. Porque ahora es justicia. Y él sabe lo que tiene que decir, lo que agrada. Lo que conviene. Amén. La lengua de los sabios adornan la sabiduría. La boca de los sabios esparce en sabiduría. Amén. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a los labios. Las palabras de los sabios son como aijones y como clavos en clavos. Leíamos al principio, ¿cierto? Como redondeando esto que se me ha puesto en mi corazón de ser prudente. Saber decir lo que uno tiene que decir, hermano. Cuando está aquí, uno sabe lo que tiene que decir, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay una certeza de Dios para poder esparcir esta sabiduría. Que no es mía. Que es dada de Dios. Es un don de Dios. Amén. Que me permite esparcirla. No solo a mí, sino a todos los que están aquí y predican. Es porque Dios le ha dado el privilegio. Amén. Esto no es sorteo de la lotería, de la que le tocó hoy día y a la que predica. No, hermano. Hay una luz que da en el Señor para que Él confirme quién predica, quién predica y todo eso. Es un hermano. No es algo arrasado, no es algo al mejor postor. No es dado de Dios. Todo esto viene de Dios. Amén. Viendo que estoy compartiendo hoy día, es algo que Dios me entregó. Amén. Hace un par de días solamente, hermano. No es algo que uno había estudiado y ahora, ah, ahora vengo. No. Aleluya. Por eso sé que he dado de Dios. Y por eso tengo el atrevimiento a compartirlo. Amén. Amén. Aleluya. Porque sé que por mi cuenta, claro, Él se podría llegar a la respuesta. Amén. Gloria a Dios. Pero la experiencia que Dios me ha permitido vivir, me hace poder decir estas cosas, hermano. Aleluya. Aleluya. Las palabras de los sanos son como ahijones y como clavos en caos. Ahijones. Ya nos predicaba el pastor hace un tiempo atrás, sobre el ahijón. Amén. Esa fuerza, ese poder, ese que te da el ahijón, ese fierro que a los animales, a las bestias le plantaban para que podían atirar y seguir y avanzar. Amén. ¿Quién se acuerda de eso? Amén. 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 Clavos en clavos son unos fierros igual que se clavan, se doblan para que quede ahí firme e inamovible. Amén. Amén. Y allí encontramos a veces palabras, hermano, que de verdad son como clavos en clavos ahí en mi corazón, nuestros corazones inamovibles que pasa el tiempo y tiempo están allí, hermano. Amén. Señor. Amén. Amén. Aleluya, porque son palabras de sabio, hermano, de personas que han experimentado, han vivido y el Señor lo ha ministrado, el Espíritu Santo lo ha llevado para vivirlo y poder entregarlo al pueblo. Amén. Y que para nosotros se hace el caos en caos. O ahijones que, wow, me impulsa de repente uno está mal o viene así como a los tumbos y justo se encuentra con una parada que después lo levanta, hermano. Me impulsa y lo hace ir de nuevo hacia adelante sin mirar hacia atrás y el error y ya aprender de ese error. Amén. Y a saber que eso mira para donde me lleva. Amén. Y a saber que el afán de verdad me roba y después me encuentro totalmente tibio, feo. Amén. 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 Y nos hemos escuchado cuantas palabras, hermano. Todo, cada dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis veces a la semana Escuchamos palabras Venida de sabios Hermanos, de predicadores Sabios Sabios no porque quiero sacar el concepto Sé que me han entendido Pero sacarlo del que tiene el mundo Sino de ese hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios Que le da sabiduría Pero que además ha atrevido a dar el paso De vivirlo, experimentarlo Para que se haga certeza Que sea una columna ahí Un estandarte Amén Aleluya, firme ahí, puesto Aleluya Y que es capaz de esparcirla De hablarlo, de esparcirla Y que podamos recibirla Amén Como verdadero caos Amén Aleluya Yo he tenido la experiencia de escuchar Y de hecho, esta palabra me hacía recordar Palabras de antaño, hermano Que han sido como clavos Que han sido como clavos Hincados en mi corazón Y que me han excusado Y que me han quedado Vivo todavía en el Señor Transado Pero que un día no era así Amén Hubo un tiempo que vivía así Que tenía la confrontación De saber que el Señor me estaba llamando algo a más Pero tenía que dejar mi manera de vivir cómoda Amén Aleluya Y fue frustrante por mucho tiempo Hubo un tiempo que incluso Dejé de ir como por dos meses a la iglesia Por esa sola Confrontación de parte de Dios Y parecía que Que hasta ahí quedaba todo Porque yo decía ¿Y por qué voy si al final no doy? No hago nada No hago Sé que Dios me quiere para esto Y no estoy dispuesto Y entonces ¿para qué? Y entre esas de repente Que el Señor me insiste Igual va a venir a escuchar Hubo un día que escuché una palabra Que Gloria a Dios No la voy a compartir ahora Pero Para no salirnos del hermano ¿Qué le voy a decir con eso? Es que uno no sabe la palabra Que Dios va a compartir Es que sabe que yo cuando pienso en esa palabra Digo Es que si ese día no piense Y ese día si yo no digo No escuché esta palabra Que Me impulsó Me levantó Y que el día Sigo disfrutando del Evangelio Y la experiencia que he adquirido En el Señor Por disponerme Pero fue porque una palabra El día Me grabó Y me impulsó Y me levantó Y me dice Porque todavía estamos Un clancado en mi corazón Aleluya Así que hermano Cuando usted ve Cuando esté cansado Igual Venga Hermano Que aquí va a estar la palabra Dios Dios nos lleva a proveer Que alguien Para exportar la palabra Con sabiduría Viviendo de lo alto Para su vida Amén No piense Que va a ir A otro oculto más No hermano Si damos un mes Si damos un mes En pensar así Gloria a Dios No perdamos esa esperanza De que quizás Esta sea La que me levanten La que me impulse Aleluya Y a disponer Nuestro corazón Hermano Para Para recibirla Hermano Porque no que esta palabra No sea un clave Un cabo en su vida Es culpa del predicador Del sabio Aleluya Porque dice un proverbio El 17-16 De que sirve el precio En las manos del necio Para comprar sabiduría No teniendo entendimiento Porque en un tiempo Eramos necio Hermano Cuando gente Me invitó Al reino A la evangelia A la iglesia Y nos pescábamos Por mal Y teníamos delante Nosotros La sabiduría La salida Para nuestras vidas Amén Nos estamos dando La receta Busca a Cristo Busca a Cristo La solución a tu vida Nos estamos dando El precio De esta sabiduría Amén Pero para qué Amén No volvamos a ser necios Por mal Amén Teniendo la sabiduría aquí Pudiendo recibirla Amén Dándole La salida La El remedio La clave Para salir De su condición Para levantarse Para tomar el llamamiento Aleluya No lo hagamos Ayer el Señor Nos hablaba Una palabra Por su Sí Yo me gozaba En el Señor Y hacía un llamado Al Señor Y de repente Me dice Y nos están escuchando Lo que Dios Está hablando Lo que Dios Quiere hacer Aleluya Que quiere sacarlo De esa condición Que tiene la oportunidad De venir Ciertamente Dios lo puede hacer Desde su puerta No necesariamente aquí Pero hay un acto De fe Cuando uno Alcanza Es una ofrenda Al Señor Decide Bueno mira Voy a renunciar A mi vergüenza A mi vergüenza Amén Sí Amén De ir hacia adelante Es un acto profético Amén Un acto de fe Amén 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 Aleluya Gloria a Dios Sí Señor Cuando el Señor Hace un llamado Hermano La sabiduría Le está diciendo Voy a arreglar Tu problema Aleluya Aleluya No hoy día no Aleluya Hoy día no Otro día Amén Señor Amén Aleluya 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 El necio Es el necio Hermano Amén Vale la redundancia Amén Pero el necio Es el necio Amén Amén Pero usted sabe En su propia opinión Peor Peor hermano Dice el provecho 26.12 ¿Has visto Hombre sabio En su propia opinión? Más esperanza Hay para el necio Imagínese Si el necio Ya en un mes No quiere escuchar No quiere entender Teniendo la oportunidad Ahí mismo El que es sabio En su propia opinión Amén 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 Y de eso es Que tenemos Sobre todo Los hombres Hermano Desarraigarnos Porque hemos sido Construidos De esta forma Y es una raíz Muy grande Que cuesta Sacarlo Hermano Aleluya Tiene que haber Muchos procesos En el Señor Para que en realidad Podamos Llegar A ver Pojarnos de Entender Que no Que tengo que Dejarme Tratar por el Señor Que el Señor El que me da El que me hace entender El Señor El que me da la salida El que si me dice Que lo hago así Lo hago así Y comprueba Por eso Por eso Tenía que hacer Amén Aleluya Dice No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová En su propia opinión El perezoso Es más sabio Que siempre Que sepan Aconsejar Wow Amén Ser necio Ser necio Ser sabio En su propia opinión Pero ser perezoso Hermano Amén Porque el perezoso Se apoya En su propia opinión Y dice Que él se cree Más sabio Que a un siete Que le sepan Aconsejar Y eso Es muy normal Hermano Personas Que me aconsejo Le da el consejo Y siguen haciendo Lo que No le aconsejaron Amén Y quizás No le conforman Ese consejo Le pregunta a otro El otro Le da lo mismo Le dice lo mismo Y no le sirvió Y le pregunta a otro Y así Hermano Hasta que Quiera encontrar Su propia opinión Amén Ahí recién Se cansa De Ah si No Este Que es año Amén Cuando hubiera Siete Que le aconsejaron Amén Pero él Prefiere Su propia opinión Amén Y porque El perezoso Hermano Porque Mejor Que le diga A indagar A buscar A de verdad Experimentar eso Amén Vivirlo 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 Para saber Que realmente Es así Como me dijeron Como me aconsejaron Amén Porque allí El de radio Ah Que la razón Ah Que bacán Que bueno Aleluya Amén Aleluya Amén Dice el otro El otro Proverbio De que el perezoso Dice que teniendo el plato No come Porque tiene que La cuchara Hacerse la llevar a la boca Dice que ve al león Entra a la ciudad Y él se queda ahí Ah Si se viene cerca El león Parece que me hay que comer Ni se queda ahí Hermano Son proverbios Parece chistoso Pero Muchas veces Le ponen ahí Aleluya Amén Amén Adiós Yo lo digo Amén Por eso lo digo Hermano Amén Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Amén Le dice a la hormiga Le dice la sabiduría Al perezoso ¿Ves a la hormiga? Aprende de ella Amén Cesario Mira Mira sus caminos Mira como ella trabaja Prepara en verano Su comida Recoge el tiempo de sierra Su mantenimiento Sabe que va a venir al invierno Se prepara y trabaja Trabaja preparándose Para ese tiempo Mato Donde no puede salir A buscar comida Amén Aleluya Y le aconseja Le dice Ve esa Dice porque el hombre Que recoge el verano Es hombre entendido Y el que descansa En el tiempo de la sierra Es hijo Que avergüenza Amén Hermano Cuando están Todas las condiciones Dadas Para poner en práctica Para poder trabajar Para poder experimentar El reino Descansar No es lo recomendable Amén Estamos en el año agradable Amén El invierno ya pasó Amén Aleluya Todos los años Antes estaba larga Hermano El invierno pasó Fue increíble Como el invierno Nos roba Hermano La primavera llegó Hermano Aleluya Tiempo de ciega ¿Qué vamos a hacer? ¿Como el perezoso? ¿Dormitar? ¿O en realidad Vamos a poner la mano En el arabo Y nos vamos a disponer Para experimentar Lo precioso De la obra Del Señor Del reino Para ir haciéndonos Más sabios Y conociendo Más estas cosas Y conociendo Más al Señor A su obra Nos vaya garantizando Esa vida eterna Hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Amén El alma del perezoso Desea Y nada alcanza Tiene los mismos sueños Que todo hermano Solo que requiere esfuerzo Alcanzarlo Y por eso no lo alcanza Amén Aleluya Tiene el deseo Sí, tiene el deseo Pero le requiere esfuerzo Amén Aleluya Gloria a Dios La sabiduría le dice Perezoso Hasta cuándo Hasta cuándo has de dormir Cuándo te levantarás De tus sueños Amén El Señor Ayer nos hablaba De eso Aleluya De levantarnos De nuestros sueños Amén Ya de no dormir más Aleluya Gloria a Dios Amén Es tiempo de trabajar Hermano Y el sabio El justo Trabaja El que tiene sabiduría Tiene una labor que hacer Amén Dice el proverbio 9 Del 4 al 6 Dice a cualquiera Dice la sabiduría Dice a cualquier simple Ven acá A los faltos de cordura Le dice Ven Dejar la simpleza Y vivir Andar por los caminos De la inteligencia Amén Proverbio Ese tío el proverbio Era también Darle A los simples Aleluya Cordura ¿Ven? ¿Cómo era? Aleluya Para recibir consejo De prudencia Para dar sabacidad A los simples Y a los jóvenes Inteligencia y cordura Amén Para eso está la sabiduría También Para decirle al simple Amén Para decirle al necio Ven, ven Deja de vivir así Amén Ven, ven Conoce esto Conoce Ven Invita hermano La sabiduría Invita Replicámoslo otra vez Claman las calles Las plazas Claman Vengan, vengan Conozcan Sepan Sepan lo que les conviene Sepan lo que Dios les ofrece Vengan, vengan Callen sus caminos Invita hermano El que es sabio El que quiere esta sabiduría Invita Amén No se conforma Que él ha recibido esto Aleluya Amén Amén Y sabe lo que eso significa Dice el Proverbio 1130 El que gana alma Es sabio Amén Aleluya ¿No queremos saber más hermano? ¿A quién hemos ganado? Buena pregunta Aleluya Aleluya El sabio gana almas hermano Dan unas almas para el Señor Aleluya Aleluya Sabe que esta salvación No es solo para uno Es para todos Que todos están invitados A las bodas del Cordero Que todos vengan Pueden proceder A arrepentimiento A salvación Amén Aleluya Y como sé eso No me puedo quedar con eso Y tengo que Esparcirlo Tienen que mi boca Decirlo Hacerlo saber Esparcir esta sabiduría Aleluya Vengan 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 Hay que ir a decirle A la gente afuera Vengan 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 Vivan esto Que hemos vivido Que hemos experimentado Que de verdad Dios cambia la vida Transforma Convierte la alma Tiene promesas Para su vida Promesas eternas Inigualables Aleluya Que no se consigue En ninguna otra parte Ni con todas las riquezas Del mundo El hombre podría Redimir a su hermano Pero aquí se puede Redimir a su hermano Predicándole a Cristo Haciéndole saber Que hubo un Dios Todopoderoso Que descendió De su trono Se hizo hombre Aleluya Y se sacrificó A sí mismo Y llevándose sangre Para la perdón De nuestros pecados Y resucitó Para que ahora Todos que creyéramos en Él Fuéramos resucitados Juntamente con Él Aleluya Y uno dice Jesús al mes Sí, pero aún en ello Hay esperanza Amén Porque un día También éramos mes Amén Y también nos negamos Muchas oraciones Pero un momento propicio Aleluya En la cual alcanzamos Se nos fue derramada Esta sabiduría De que Dios salva Amén El justo sirve De guía a su prójimo El testigo verdadero Libra la salva Amén Amén El sabio obra Hermano No descansa El tiempo de ciega Aleluya Amén No Sino que trabaja 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 Y este es un tiempo Se termina Se está terminando El año Y todavía queda Año agradable Hermano Todavía queda tiempo Para trabajar Para experimentar Para vivir Para derramar De esparcir Esta sabiduría Que nos fue dada Aleluya Que no es para nosotros Para engordarnos Para Para Vernos más bonitos No hermano Es para esparcirla Para derramarla Lo que de gracia Hemos recibido Aleluya Gloria a Dios Tenemos la oportunidad De recibir Constantemente Sabiduría A través de brigadores Aleluya El tema Es que a veces No sabemos Lo que recibimos Hermano No sabemos Lo que tenemos Delante de nosotros Aleluya Amén Gloria a Dios Tanto pueblo Hermano Que se pierde Dice la palabra Y mi pueblo Se perdió Por falta De conocimiento Amén Y hoy día Vemos como Muchos pueblos Se pierden Muchos que se descienzan A la doctrina Se van A la apostasía Hermano Aleluya Al evangelio De la prosperidad A eso Que sabemos Que es falso Que es mentiroso Porque no edifica Vidas para Cristo Para el alma Sino para satisfacer Su anhelo Su deseo personal Aleluya Y nosotros Que hemos sido Apartados de ello Hermano Pero saben Que es que Caer en eso No es difícil Formar Por eso El ministerio entero Cae en eso Pero Dios Nos da Sabiduría Derramos Sabiduría Acá Para no Caer en eso Dice el Proverbio 11 14 Donde no hay Dirección Sabia Caerá El pueblo Aleluya Y de aquí El Señor Nos da Viraciones Sabia Nos dice Por donde Conducirnos Que hacer Que no hacer Que evitar Aleluya Hermano Si no fuera así Ya estaríamos Perdidos Hermano Así que Debemos dar Gracias a Dios Por lo que entrega Desde este Cúrpico Decía el predicador Que el Señor Luce Está entregando Sabiduría Dirección Sabia Para la iglesia Para que no se pierda No se caiga Muchos espíritus Engañadores Dice la palabra Que en aquellos Tiempos Los próximos Tiempo Cuando Él Este pronto A su venida Se levantarán Todas estas cosas Muchos espíritus Engañadores Aleluya Amén Pero el Señor Nos ha librado De ello Y constantemente Recibimos Dirección Sabia Tenemos que saber Apreciar eso Hermano Y venir Con esa disposición Y cuando venga El predicador Gloria a Dios Bendice Señor Amén 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 Aleluya Es el natural Sentir que debe haber En nuestro corazón Amén Cuando viene La palabra de Dios Y no mirar Al hermano Amén Que pudo haberse Caído Pudo haberse Aprovechado Bueno Pero Dios aprendió Amén Amén Y se hizo Más sabio Amén Amén No miren Menos Los errores De los hermanos Lo estancamiento Amén 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 Yo un tiempo También estuve Estancado Amén Amén Pero vi como el Señor Me levantó Amén Amén Y gracias a Dios Por ello Amén porque sé que si no fuera por él no hubiese sido posible pero eso me permitió vivir y tener una experiencia y ahora ser misericordioso por el que se está en el mar y no condenarlo y no mirarlo ser prudente amén aleluya porque yo no sé el día de mañana lo que me tiene preparado el camino del Señor a mí aleluya gloria a Dios por eso no va a cruzar nunca hermano, delante de Dios le digo que yo a alguien así lo condene, lo jure con un juicio no hermano porque cuando los veo yo me veo a mí hermano y veo lo que Dios puede hacer aún desde allí hermano que allí no está todo acabado se ha perdido todo hermano si el día estaba en la cueva allí ya había pasado el desierto y todo y lo único que quería era morirse pero el Señor le dijo no, si esto no ha acabado todavía amén gloria a Dios gloria a Dios así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría si la llave tendrá recompensa y al fin tu esperanza no será cortada aleluya si logramos buscar esta sabiduría hermano si logramos encontrarla si logramos escucharla retenerla hermano aleluya recompensa vamos a tener es que esa honra y vida dice el proverbio pero vida eterna hermano aleluya y esa esperanza se va a multiplicar la irá aumentando hermano aleluya por eso es necesario que nuestra alma no cae esta sabiduría porque hace crecer nuestra esperanza bien aventurada como nos decían ayer aleluya gloria a Dios para que no sea cortada cuando dejamos cuando no buscamos cuando no crudiñamos cuando no indagamos en esta sabiduría esa esperanza se va perdiendo hermano se va perdiendo hermano por eso después nos encontramos que pareciera que actuamos como que si Dios tardara en venir pero cuando indagamos cuando buscamos cuando nos sometemos al Espíritu de Dios cuando tenemos 12 comuniones cuando como decía y compartía ya mi hermana se hace más presente que Cristo viene hermano aleluya aleluya por eso es necesario hermano abrir nuestro corazón dejarnos enseñar saber que lo que está delante de nosotros es la sabiduría de Dios amén que usan los hermanos usan los predicadores le ha dado sabiduría para poder predicar para poder predicar hermano aleluya a nadie le ha regalado nada no se le ha regalado nada amén aleluya todo ha costado algo hermano amén ha costado incluso errores fracasos amén momentos difíciles momentos difíciles aleluya aleluya pero el Señor siempre nos da la victoria amén póngase de pie hermanas gracias gracias Señor aleluya aleluya y dice el predicador en los últimos versos y el fin de todo del discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala amén nuestra hermana no hablaba ya ayer de eso amén inevitable es eso hermano un día vamos a tener que comparecer delante de nuestro Señor pero el predicador el Rey Salomón amén aleluya después de todo lo que vivió después de haber escrito este libro que en todo hablaba que había experimentado y se daba cuenta que era vanidad de vanidades 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 no y esto y esto y eso era vanidad de vanidades bueno en realidad termina diciendo que todo lo que quise decir es esto que todo lo demás no sirve hermano es vano si lo que al hombre le conviene es tener al Señor tener a Dios tardar sus mandamientos para temer a Dios hermano hay que conocerlo la sabiduría nos hace conocer a Dios amén aleluya necesitamos temer al Señor eso es lo único eso es todo del hombre hermano eso es todo del hombre temer a nuestro Dios amén aleluya gloria a Dios claro avanza hermano a ver que alguien pueda venir aunque la verdad va a morar hermano vamos a ver que Dios quiera de más de ellos hermano aleluya pero si hay algo que no podemos ser el necio ni sabe nuestra propia opinión ni mucho menos perezoso amén porque es el principio de nuestros fines hermano y el Señor no nos llamó para ello nos llamó para experimentar en su reino para ir conociéndole para ir haciéndonos cada vez más sabios amén aleluya y el Señor lo aconseja y dice considera a tu hermano a los demás o mayor que tú es un gran principio hermano para cuando veamos a alguien subir a cantar a compartir la palabra mirarla así como el justo como el sabio que Dios puso para derramar sabiduría amén yo quisiera que este día de parte de Dios me lo pone dignificar a los predicadores hermano no solo porque yo predique pero siempre he tenido ese sentido ya te lo predicabas seguido y me gozabamos cada uno y no era de verdad una nera en mi corazón no no ha sido ese ni aquello siempre mi amigo ha sido darle a conocer a la gente en el final de esa relación amén traerlo al reino aleluya y que se han edificado aquí en la iglesia en el último tiempo he tenido el privilegio de hacerlo más serio sé que quizá no soy el malo pues que no tengo una voz o un lenguaje quizá adecuado así a través de mi lado hermano pero como a mí se decía me siento privilegiado de poder compartir la iglesia en la iglesia jamás me sentí ojalá que no predicar desde mi ni mucho ver ni más que te calle hermano hermano cuando viene a mí a predicar este hilo en mi corazón me paga no hay predicadores no se los digo pero los tengo bien de la bien de la espima porque me han bendecido tanto cada vez que he escuchado cuando el señor lo ha usado hermano quizá a uno le encuentran pequeños menores pero lo que han dicho lo que han dicho de parte de Dios han sido verdaderos cabros cabros en mi corazón por eso es de salvo sacarse ese hilo de su lado digno de quien van a ir a predicar no porque es Dios el que predica hermano señor es su espíritu santo santo hermano no es de lo nuestro propio es de lo que Dios nos ha dado para que sepa y considere lo que está escuchando hermano y no por tenerse para dignos que pierda la bendición y nos transformemos en precio en el precio de la sabiduría para comprarla con la tendamos hermano así que yo voy a orar en este día en especial por lo que para que Dios siga usando amén al que Dios siga usando hermano y siga dando la sensación sabia de Dios porque los tiempos son difíciles hermano debemos debemos estar alineados con el Señor no vaya a ser al último oh gloria Dios no vaya a ser al último que nos perdamos hermano después de haber olvido tanto esta carrera tendrá recuerdo el Señor en este instante un sueño que tuve el otro día hermano ya lo entiendo ahora entiendo ahora pero me soñaba que una tía mía que es cristiana se moría se mataba de hecho no se moría se mataba y era el asombro que como si era el cristiano en la iglesia como es imposible que hay un cristiano que tenga que haga eso por mano y de que el Señor me ponía en mi corazón como que yo tenía que ir a predicar y hacer saber a la gente de ahí en el funeral de que muchas veces el pan se quema en las puertas de los astros ese era lo que el mensaje que Dios me dio así que yo fuera a contar y tomar eso como ejemplo obviamente yo no entendí de que lo que tenía que ver con mi vida sino que con un mensaje que Dios quería enviarme pero no lo tenía claro hasta ahora hermano cuando iba a orar por esto por algo que estaba sabiendo dentro de mi no vaya a ser cosas que al último nos perdamos hermano al último nos desviemos cuando queda tan poco aleluya aleluya no en la puerta de los astros se quema el pan Dios nos libre de ello por eso debemos bendecir a los predicadores amén saber que Dios lo acuso que Dios va a dar el rey para dar la alegría dirección salve a la iglesia amén ayúdenme a darle el mano